Buenos días, yo soy Bolívar Lucio, director de editorial del IAEN. Esta mañana lanzamos la convocatoria al octavo volumen de Mirada Pública a nuestro Repositorio Digital. El tema es Cambio Constitucional del Estado y tengo el gusto de que me acompañen Tina Chávez, que es docente de la Escuela de Derechos y Justicia, Alex Valle, el decano de la Escuela de Derechos y Justicia, y César Ulloa, el coordinador general de investigaciones y presidente del Comité Editorial de Mirada Pública. Así que me gustaría dar la palabra en primer lugar a César Ulloa, que era una invitación a que personas interesadas nos manden documentos sobre Cambio Constitucional del Estado. Adelante, César. Muchísimas gracias, Bolívar. Un cordial saludo al profesor Achávez y de la misma manera al teucano Alex Valle. Hacemos una cordial invitación a la comunidad académica nacional e internacional para que se involucre en un tema sustentivo, esencial y además impostergable de discusión sobre la base de lo que ocurre en la coyuntura, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Ahora que se habla, no es cierto, de cambiar la Constitución, algunos de inundarla, reformarla, incluso se habla de ir a una consulta popular, nos hace pensar de que el debate está en evolución y por eso nuestra invitación para que nos acompañen involucrándose en la redacción de este número 8 de Mirada Pública. Muchísimas gracias a César. Es en verdad una discusión impostergable porque este cambio, este proceso de cambio, debe evidenciar un proceso justificable y reconocible que consolide la Constitución como un instrumento de convivencia y democracia. Así que me gustaría dar ahora la palabra a Gina, que también nos dará una explicación y una invitación a que se envíen artículos para este docente. La reforma constitucional es una institución garantista que permite no solo la variación del texto constitucional, sino garantizar el contenido esencial de la misma. En este sentido, es importante reformar la Constitución cuando se busca fortalecer las instituciones políticas y sociales del Estado, así como para garantizar y fortalecer el sistema de los derechos y garantías de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y la naturaleza. Nuestra Constitución contempla dos formas de formar la Constitución. La primera vía enmienda constitucional cuando se quiere cambiar uno o varios artículos de la Constitución, siempre que estos no alteren la estructura fundamental del Estado o no rebuscan derechos o no cambien las formas de reforma de la Constitución. Pero también contempla la posibilidad de reformar parcialmente la Constitución cuando se piensa que es necesario cambiar partes de la Constitución. Muchísimas gracias Gina. Sí, entonces en esta discusión en que es importante que los artículos propongan qué se puede reformar, cuál es el tema de la reforma, cuáles serían las normas o instituciones que se modifican, qué se espera de esta reforma en el ámbito que sea el sistema de justicia, el sistema de seguridad nacional, la función de transparencia y de control social. Le quiero dar por eso la palabra ahora a Alex Valle, decano de la Escuela de Derechos y Justicia, para que profundice y ratifique esta invitación. Gracias Daniel. Muchísimas gracias Bolívar. Quiero empezar diciendo y preguntando el por qué escribir en Mirada Pública número 8. Bueno, Mirada Pública número 8, en este caso dirigido a todo lo que es reforma constitucional, va efectivamente a tratar todo lo consenuente a las propuestas que actualmente nos están haciendo desde el gobierno relativas a temáticas de muchísima importancia. En ese sentido es relevante que estudiantes, investigadores, profesores y la ciudadanía en general se empapen efectivamente de cuáles serían estas posibles reformas, porque estamos hablando de derechos, de instituciones que de una o de otra manera, directa o indirectamente, nos van a afectar a todos nosotros. Mirada Pública además se ha constituido un espacio de diálogo, de investigación, importante para hablar sobre la política pública ecuatoriana. En ese sentido hago yo una cordial invitación a que todos quienes nos están viendo en este momento escriban en Mirada Pública sobre reforma, sobre cambio constitucional, desde la temática de su experticia, desde la temática que aborda, porque sin duda este es un tema que nos compete a todos y a todas. Muchísimas gracias a Gina, Alex y César por haberme acompañado esta mañana, por hacer esta invitación, de nuevo también una invitación a las personas que nos ven, investigadores, investigadoras, son documentos muy cortos, son documentos aplicados, ustedes pueden ver la información y el enlace que aparece en pantalla, el plazo vence el 2 de mayo y estamos muy pendientes de sus propuestas para analizarlas y discutirlas y seguir nutriendo este importante repositorio digital, en este caso enfocado al cambio constitucional del Estado. Muchas gracias, buenos días.